Oye, siempre tumbaron al que sorprendió una cámara y luego se mostró al público recibiendo lewinscaso. Sí, mira, la candidatura del delegado de Tláhuac con licencia, avergonzado en un video recibiendo sexo oral de una empleada, se le acabó que su zambrano, el mero mero del PRD, dijo que la postulación es insostenible y que se la van a retirar hoy. Pues es lo menos. Bien hecho. Bueno, el PRD está salpicado de gente que nomás ha llenado de lodo y vergüenza, ¿verdad? No, sí, les pasa igual a los otros, acuérdate del gober precioso, y el gober precioso no lo quitaron, ahí se quedó, ahí está, y igual el alcalde de Monterrey con sus hermanos vendequesos, ese se quedó, el PRD es el único que hace algo para quitarlos o castigarlos. Pues el caso es que, ahora sí, es insostenible mantener la candidatura de Rubén Escamilla, que así se llama el angelito. Oye, pero su familia, sus hijos, su esposa, sus novios, si tiene mamá. Es que el video que difundió en redes sociales alguien, se aprecia que una empleada estaba en esas, a cambio de un puesto. Bueno, pues, están evaluando su retiro y ni candidato va a ser ya. Se va a quedar sin chamba. La candidatura, el prestigio y el respeto a la familia, todo lo perdió. ¿Y valdría la pena tú? Ay, si no te lo podría decir. Sí, porque, pues a lo mejor, habemos algunos tan descarados que decimos, bueno, pues, que me quiten lo bailao. Pero me llama la atención que él no sabía que en su despacho había una cámara. Pues claro que no sabía, Mario. Mira, ahora ya no puedes escapar. Hay escuchas y ojos que te vigilan en el momento menos pensado. Mira, aquella llamada de los Salinas que balconearon, aquella imagen del señor de las ligas, estas declaraciones de los 132 exhibidas así públicamente, el acto este de este mono. No, no, ¿dónde te escondes ahora? Si te cachan con al sacerdote este argentino que acaban de agarrar con un bikini y muy cariñoso el hombre y apapacheado. Cuchi, cuchi. No, no, no. Cuchi, cuchi. Sí, le hacía. Ah, eso sí le hacía. Me acordaba de un exsecretario Tellez, de la Secretaría de Telecomunicaciones, que también por una llamada telefónica, ahí anduvo. Sí, que lo balconean al… ¿A Tellez? Sí. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Carpiteiro. Purificación, carpiteiro. Purificación. Ajá. Sí. Y fue un golpe durísimo. Sí, realmente ahora vivimos en… Casa de Cristal. En Ciudad de Cristal. En Big Brother. En Big Brother. Casa de Cristal, sí. No, ¿cómo se llamó aquella película en la que se veía todo lo que hacía en la televisión? Ah, que era Jim Carrey. Jim Carrey. Que vivía en un mundo en que él era el único que estaba convencido que era la realidad. Ajá. Que le vigilaban todo. El show de… ¿qué? No me acuerdo. No la vi, ese individuo me cae re gordo. A mí también, pero esa sí la vi. Ah.